Hola que tal bienvenidos a los deportes hoy se enfrentan los dos equipos con las mejores marcas en la NBA los Phoenix Suns estarán visitando al Heat en Miami, el conjunto de Arizona viene de vencer al Orlando Magic 102 por 99 esto a pesar de las ausencias de Chris Paul y Devin Booker, en el caso de Booker el estará disponible para el choque de esta noche los Suns poseen el mejor récord de toda la liga y ocupan el primer lugar de la conferencia oeste con 52 y 13 por su parte el Heat está en la punta del este con marca de 44 y 22 en la UEFA Europa League el Barcelona estará recibiendo este jueves al Galatasaray, en lo que será el partido de ida de octavos de final, aquí las palabras de Xavier Hernández no se entiende la clasificación del Galatasaray por historia y por los nombres que tiene en el equipo, mañana nos va a complicar ha hecho una Europa League fantástica quedó líder de su grupo estando la Lazio y el Marsella entonces tienen calidad para salir de esta situación el domenio necesita necesita tiempo y es un muy buen amigo en la NFL los Indianapolis Colts enviaron al quarterback Carson Wentz hacia los Washington Commanders a cambio de un paquete de selecciones de draft el equipo capitalino será responsable de pagar el sueldo completo de Wentz para la próxima temporada que es de 22 millones de dólares eso incluye un bono de 5 millones que debe pagarse la próxima semana hasta aquí los deportes seguimos